Si estáis tan enganchados a las redes sociales como lo estoy yo, os recuerdo que tengo Instagram, tengo TikTok y tengo Twitter, tenéis todos los links en la descripción para darme follow. ¿Por qué Jager no lleva alambres? Mira, eso es un arrogeo a la mañana. ¿Qué hace el...? Madre mía, ¿qué hace uno metiéndose por aquí? Hostia, uno subiéndome en qué fuerte. ¿Eh? Te lo he dicho. Buena, niño. Mejor es alambres que Nico, no van a ver. No, pero no, estaba mirando ahí. Muerta la Kali. Kali y el Dandy. Yo te esperaré. Ahora mi Euroiso de Scythe, me ha dejado un poco loco. Si es un pasada, no era así. Más no podré caminar. Joder, sí, sí. Algo de suerte. Uf, Atenea. Joder, tío, está en rap el de Main, tío. Por hacer el gilipo ahí. Está en el balcón de Main. Madre mía, le hice, tío. En plan, fuera de la ventana de Main, que hay un balcóncito que no es a ningún lado, pues estaba ahí de pie. Bueno, aguantamos, somos cuatro y yo y yo son tres. ¿Qué bricha él es? Ah, me bricha la mira. ¿Pero qué hace ahí? Vaya, hostia, este back. En la ventana, tío, el Blackbeard, tío. ¿Dónde está el back, David? ¿Dónde está mi compañero? Matando a back. Vale. Hay una crema, eh. Hay uno en la ventana, uno en la ventana, en la ventana. El Blackbeard, el Blackbeard. No puede ganarnos gente que no rompe la cámara de fuera, eh. Se va para la ventana del dos, eh. No, el fin no es exacto, eh. Sí, en construcción del otro. Vale, pues construcción y ventana. Entra, 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 eh. Entra en B. Nada, perdón. Día de vida. Vale. Vale, bueno. Logística. Ya sabe dónde está. Logística. Alemania, ¿no? Sí, bueno. Detrás, ser. Porque tiene una bandera alemana. Se ha metido en punto. Se ha colado, se ha colado. Se ha abre a por ti. ¡Wow, Dios, qué flick! Bumba. Como he encerrado. Mejor que el pixel de mi escudo no va a ser. Yo creo que está esto... Está haciendo rato desde fuera, ¿no? Oye, la derecha está que arrancó en la sala, ¿eh? Ah. Voy. Podría haber hecho el ángulo... ... ... ... ... ... ... ... El call de Harry Potter... Es que, claro, ese no es mío. Es que se mete para unos sitios más raros. Sí, sí, sí. Por túnel está en torno. Otra vez está en túnel. Amar un top main. En vez de estar hablando, mira en cámara, cabrón. Me paga de wallbang, tío. Mira que voy, voy. Está aquí en la ventana. Entrará para matarme. ¿Ha entrado? ¿No? Me voy, me voy. Amaru está en máster, ¿eh? Amaru está en máster. Tiene un C4 de... ... ... ... ... ... ¡Viene, viene, viene! ¡Tenemos al Defu! Vamos a ver cómo se meten junto a la otra, ¿eh? Vale, ya sé. Ventana de... ... 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 Tenemos el Defuser en stock. ¿Digas promedio? Amaru puede estar construyó, ¿no? Ahí, por ahí. ¿Hay alguien en la ventana? No, la... Se murió la... No, de... ... ... ... Chaquetas. No, no, chaquetas, sí. Acaba de entrar. Me voy a poner una nueva de Fami, me gusta. ¿Qué coño es a la Amaru? Se viró. ¡Ah! ¡Pero está en bomba! La OS. ¿Está ahí adentro? Está en bomba, sí, en el servidor. O sea, no... Bueno, en el servidor no, en donde las bolsitas esas de dinero. Pero... ... 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 Tenea. Malamente, pero... No tienen defu, ¿eh? Podemos hasta resaltar, ¿eh, Tenea? Un cuadrao. 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 Es una nomad, tío. A pipa, a pipa. Bueno, no, a pipa no. No, pero fuera de coña su ciudad que es para saberlo. El dirt del túnel. Mierda, me han visto. Pero vamos, si no sabes... Si no sabes lo que es la suciedad, Atenea, no quiero saber cómo está tu casa. Pues está bien corta, ¿no? Si no sabes lo que es la suciedad. Bueno, pues si no sabes lo que es... Bueno, podría ser lo tuyo también, claro. Eh, han abierto la ventana azul. Cuidado que vayan rápido. Cuidado azul, cuidado. Cuidado azul, cuidado. Cuidado azul, cuidado azul. Vean que baja escalera eso. Sí, parece una teca azul, eh. Pues que no veo nada con el pulse por aquí. Porque la gente hace el gilipú, tío. Pues ya se me matan a mí. Totalmente, la verdad es que... La verdad es que... Ventana de cocina uno, chicuelo. Yo soy Team Enano. Lesión no vale la pena. Con esta escopeta que tiene. Ven, 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 ven. A ver, ¿qué te pasa? ¡Premio! ¿Qué ha tirado? ¿Los ves? Tengo una escopeta, eh. No sé quién mate, eh. ¿Hay alguien en kitchen, Atenea? Eh, no, mi vida. Azul, creo. Hay uno. Eh, en azul, chavales. No, en bomba ya, en bomba ya. Muy tocado, no sé si... Está inyunt creo, que lo he dejado inyunt, ¿no? Sí. Asistencia. Creo que el otro está arriba del último. Mira la azul, que yo tengo... Es cadera de main, es cadera de main. Es cadera de main, es cadera de main. Sí, ya, ya. Subo al vertical. Lo tengo yo controlado con el pulse, eh. Está en la escalera de main, eh... Guardando KD, de momento. Tira ese 4 a la escalera de main. Lo tengo, ya lo gasté, ya lo gasté. No, al otro, al guarde. Voy a tener pin 4, ahora. Se va para arriba, al vertical. Cuidado, ahí arriba. Está arriba mía. En la marca, más o menos. Está fichado. Está en cocina, entonces. Sí, no se mueve. Sigue ahí en la marca, eh. Lo disparo de wallbang. Se ha movido escalera ya. Escalera. No estaba en cocina. No. No. Sigue en la escalera. Hay un gu, si no... ¿Dónde tiene chance? Ha ido, ha ido. Sube para arriba otra vez. Eso paiteo, eh. Está arriba en la pértica. Está en la pértica de arriba. Se baja otra vez, escalera. Se activó. Bueno. El lesión es una locura, eh. Vale, perfecto. Te mato yo desde el otro lado. A ver, Ferg. Vamos a mirar. Madre, hay una fiesta ahí arriba. Sí. Hay paris, sí. Tú primero. No, lo estás trickeando, lo estás trickeando, eh. Ahora sí lo trickeando. Ya, lo estoy trickeando, pero... No tiene 14, eh. Ahora sí, ahora sí. ¿Me tengo que quitar esto? Tú puse a Ale. Tú puse a Ale. Y ahora para atrás. Que se cae. Tiene printa que no haya brincha, ¿verdad? Dime si me vienen por abajo también. Uno muerto. Creo que era el bandido. Sí, bandido muerto, eh. Piquea, 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 David. ¿Quién tiene PEMP? Piquea el garaje, David. Nadie. Sí. He intentado ayudar a esta gente. Ya, ya, puedes, puedes. Abajo, abajo, abajo. Puedes brichar, sí, sí. Puedes brichar. Vale, voy. ¿Cuánto cerro? Sí. Sí. Eso dicen. Uno en garaje. ¿Lo matas? Es que me da miedo ponerlo. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Pranto, chavales. No me llega. ¡El bien! Mira el garaje. Sí, no hay nadie. Hay un abajo encuadrado, eh. Parece que tengo la cámara de los defensores. Eh, eso es buenísimo. Tío. ¿Qué os pasa conmigo en esta puta madre, tío? Una de mierda, tío. Piquea con su puta madre. Salió una mujer que lleva desde dentro. Oh, my God. Chau. Lions. ¡Suscríbete!